¿Eso? Porque yo no lo voy a hacer, ¿no? O sea, ahora es el español. Si me lo entiendo, lo entiendo, ¿entiendes? Entonces, sigo. ¿Qué pasa en español? Yo no estoy loca. Escucha. Yo no estoy loca. Yo no voy a salir de California porque es mi país. Es mi estado. Pero que Peña Nieto se encargue de todo ese pedo para que ayude a la gente. Yo no quiero nada contra ustedes. Simplemente Peña Nieto. Ustedes no tengo nada. No, no, no. Ustedes no tienen nada. Peña Nieto. Ella es su versión. No, no, no. No, 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 yo no voy a salir de la gente. Tú no vas a venir a decirme lo que yo voy a hacer aquí. Tú no vas a decirme lo que yo voy a hacer aquí. Tú no vas a decirme lo que yo voy a hacer aquí porque yo estoy en el Estado. Yo te puedo ver aquí. ¿Eh? 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 El problema es... ¿Cómo vas a hacer el pancho de aquí, la neta? ¿Cómo vas a vender aquí? Así como hay muchos, muchos, que piensan como ella. Entonces, en lugar de pelearlo, mejor es que ven. Si tú quieres traigo, yo te saco de aquí y te vas. No, no, no. Es que es... No te perezo. No, no, no. No te perezo. Simplemente, aquí más a la gente no vamos a hacer la prevención. Otras prevenciones diferentes. Y tú, para mí, te voy a decir una cosa. Tú defiendes mucho a mi gran, pero aquí más a la gente no. Porque esta es la primera hora que el paquista que el niño. No te perezo. No te perezo. No te perezo. No te perezo. y 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